Wrap de fresa, plátano y queso fresco Ingredientes Mission Wraps, espelta y avena Queso fresco Muesli crujiente con frutos secos Fresa y plátano Y hierbabuena Sobre un Mission Wraps, espelta y avena Extendemos el queso fresco desmiegado por todo el wrap Agregamos el muesli crujiente Ahora lo decoraremos con los ingredientes a nuestro gusto La hierbabuena Unas rodajas de plátano Y la fresa cortada muy finita Podéis enrollar el wrap o dejarlo abierto para que se vean los ingredientes Y ya podéis disfrutar de este delicioso desayuno Si te gustó no olvides dar like, comentar, compartir o unirte a nuestra página Nos vemos la próxima semana con una nueva receta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!